Damas y caballeros de la orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial, un feliz y próspero año 2024 y en este año vamos a estar estudiando acerca de el misterio de Elizabeth. Tú dirás que santo cuerno significa el misterio de Elizabeth. Cuando digo santo cuerno no se vaya usted a ofender porque el santo cuerno de la unción está en la Biblia, ¿verdad? Así que vamos a estudiar acá en nuestro canal de Melquisedec un poco más acerca de qué significa el misterio de Elizabeth. Porque te acordás que para Dios es gloria encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto, ¿verdad? Y que tiene que ver el número 7, Sheba. ¿Qué tiene que ver Elizabeth con Sheba? Bueno, ahorita te lo digo, ahorita te lo digo. Porque este misterio, tú sabes cómo dice Marcos 4.11, a ellos les fue predicado en parábolas, para que viendo con sus ojos no vean, para que con sus oídos no escuchen. Pero para ti, que tú eres iglesia, que eres bautizado y tienes la revelación del Espíritu Santo, para ti fue revelado este misterio que Dios lo guardó, ¿ok? Y yo no soy mejor que tú. Yo tengo mis propios problemas, mis propias batallas y mis propios dones y talentos que los uso para bendecir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿ok? Ahora, ¿qué tiene que ver el número 7 ahí de Sheba? Porque dice en el Éxodo, y Aarón tomó por mujer a Eli Sheba. ¡Mira! Y Aarón tomó por mujer a Eli Sheba. ¿Qué tiene que ver el número 7? ¿Cuál es ese misterio que Dios esconde? ¿Ah? Sígueme. Hija de Aminadab. Acuérdate que Aminadab era de la tribu de... ¿Te acuerdas? De la tribu de Judá. ¿Ok? Aarón era de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal. Pero Aminadab tenía pues a una hija que se llamaba Eliseba, ¿ok? Y esa Eliseba era la hermana de Nazón, uno de los guerreros de Judá. Y ella le dio a luz a Nadab, a Biú, Eleazar e Itamar, a sus cuatro hijos. ¿Ok? Cuando tú lees el Éxodo, encontrarás que Nadab y a Biú querían servir a Dios como se les antojaba la gana. ¿Ok? No respetaron lo que Dios había establecido y trajeron fuego extraño. Yo otro video te explico qué significa el fuego extraño. ¿Ok? Y Dios no lo aceptó y lo terminó. Pero quedó Eleazar e Itamar, que sí sirvieron en el templo. ¿Ok? Y en los días de David, ya estos ya tenían muchos hijos, como 16 y 8 me parece, fueron como 24 hijos entre estos dos, y tiraron suertes. Ahí llaman al profeta Sadoc, de los Sadocitas, y para que escriban qué hijos iban a servir en el templo. Un hijo cada semana. Y cuando vimos el misterio del octavo octos, ahí vimos que la octava orden sacerdotal le cayó a quién? ¿Te acuerdas? Le cayó a Abías. ¿Ok? Le cayó a Abías. Entonces mantén eso en tu memoria. Ahora, la palabra Elisheba viene del hebreo 742, Elisheba, que significa el Dios del juramento. Eso es lo que significa. Elisheba significa el Dios del juramento. Pero esa palabra hebrea, Elisheba, viene de unir dos palabras hebreas, que es la 410 y la 7651. El, que significa Dios, Elohim, ¿verdad? El Dios o Dios es Elohim. Y la 7651, Sheba, que significa 7. De donde sale la palabra también Shebuah, semana, un periodo de 7. ¿Ok? Entonces, esta Elisheba significa el Dios del juramento, pero también se puede utilizar como el Dios de las 7. ¿Ok? Porque viene a unir esas dos palabras, la 410 y la 7651, Elisheba, el Dios de las 7. Entonces, cuando leemos que Arón tomó por mujer al Dios de las 7, ¿verdad? Elisheba. Arón tomó por mujer al Dios del juramento, a Elisheba, ¿no? Si lo vemos en palabra Peshat, bueno, Elisheba, pues era una de las hijas de Abinadab, hermana de Nazón, y ella le dio a luz a Anadab, Abiu, Elisheba y Itamar. Pero cuando lo vemos en palabra Zot, entonces ahí entendemos que Arón tomó por mujer al Dios del juramento, al Dios de las 7. ¿Correcto? Ahora, entiende que Arón fue el primer sacerdote de la orden de, ¿te acuerdas? De Arón, el primer sacerdote terrenal que Dios estableció aquí en la tierra. Pero ya había un sacerdocio celestial, que era el sacerdocio de Melquisedec, que venía desde Adán, y eso ya lo vimos, lo estudiamos muchas veces en varios videos, que venía desde Adán, pasando pues hasta Noé, el octavo predicador de justicia, pasando por Sem, Sem, que fue el Melquisedec que bendijo a Abrán, nuevamente pasando por Isaac, ¿verdad? Isaac, Jacob, y ahí se divide. Cuando Jacob tiene los 12 hijos, ahí Dios divide los oficios, porque Rubén, que era el primogénito, debería continuar la descendencia de los Melquisedec, pero Rubén corrompió el hecho de su padre, entonces ya no le correspondía. Entonces ahí se divide, el sacerdocio pasa a Levi, el reinado pasa a Judá, y la primogenitura recae en José, ¿verdad? Por eso es que después José tiene dos hijos, Efraín y Manasés, y su padre Isaac los bendice a mano cambiada, ¿verdad? Porque ahí estaba la doble porción, la primogenitura. Ahora, volviendo aquí a nuestro tema, Aarón tomó por mujer a Elisheba, ¿verdad? Al dios del juramento. ¿Por qué? Porque Aarón era el primer sacerdote terrenal, ¿ok? Y ahí estaba metido Dios en Elisheba, ¿ok? En su nombre, ahí escondido, el dios de las siete. Ahora, cuando ya vemos la versión griega, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de, mira, del grupo de Abías, la octava orden sacerdotal que había sido establecida en los días del rey David. Acuérdate. Y que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, una levita, que se llamaba el dios de las siete, Elizabeth. Elisheba, Elizabeth, es lo mismo, es la versión hebrea y la versión griega, ¿ok? La versión griega es la 1665 Elizabeth. ¿Y qué significa Elizabeth? Significa el dios del juramento, el dios de las siete, ¿ok? Ahí está su nombre escondido. Si tú conoces alguna Elizabeth en tu vida, compártelo este video para que le sea de bendición, porque yo te aseguro que ni ella sabe de dónde sale su nombre, ¿ok? El dios de las siete, Elisheba, el dios de las siete, el dios del juramento, ¿ok? Entonces, en los días del rey Herodes, rey de Judea, había un sacerdote, porque acuérdate que los sacerdotes venían de la tribu de Levi, ¿ok? A través de los hijos de Aarón, ¿ok? De Itamar y de Eleazar, llamados Zacarías, del grupo de la orden sacerdotal de Abías, es decir, de la octava orden que se había establecido para servir en el templo de ahí de Jerusalén, la octava semana, ¿verdad? Y esto lo estudiamos cuando vimos el misterio del octavo octos, ¿verdad? Ahí estaba escondido qué significaba el número ocho, ¿no? Porque Noé era el octavo predicador de justicia, siendo el décimo en la genealogía, ¿verdad? Como David, siendo el octavo, él es el que reinstituyó la alabanza a Dios, porque el octavo significa reinicio, ¿verdad? Entonces dice que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón, descendiente de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth, el dios del juramento, el dios de las siete, ¿ok? Y tú estarás pensando, pero de las siete, ¿qué? Siete, ¿qué cosa? ¿Ah? Mira, ya te lo voy a explicar, sígueme, ¿ok? Cuando comienza el sacerdocio terrenal con Aarón, su esposa, Elisheba, y también cuando termina el sacerdocio terrenal con Juan el Bautista y su madre, Elizabeth, Elohim Yahweh siempre estuvo con ellos. ¿Ok? Siempre estuvo con ellos. Desde que empezó hasta que terminó el sacerdocio terrenal de la orden de Aarón, Dios siempre estuvo metido en los asuntos sacerdotales terrenales a través de Elisheba y sus hijos, y a través de Elizabeth y su hijo, Juan el Bautista. ¿Ah? A pesar, mira, de que eran mujeres, porque en ese tiempo los que podían servir al Señor en el templo era el sacerdote, eran los de Levi y eran solo los varones. Pero fíjate cómo Dios usa a estas mujeres para seguir bendiciendo el ministerio. ¿Ok? Por eso es que me parece que está en Gálatas 3.28, si no me equivoco, que ya no hay pobre ni rico, ya no hay esclavo ni amo, ya no hay hombre ni mujer. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a elevar el nivel de la mujer, a ponerlo a la altura del hombre, porque la mujer fue sacada de la costilla del varón para que esté a su lado. No para que esté arriba de él, ni tampoco para que esté abajo de él, sino para que esté a su lado. ¿Verdad? Por eso te decía, a pesar de que en ese tiempo solo servían los varones para Dios, Dios todavía usaba a las mujeres, pero de una manera misteriosa. En Elisheba y en Elizabeth, el Dios de las siete, el Dios del juramento. ¿Ok? Ahora sígueme. Entendamos que Elisheba o Elizabeth, una es la versión hebrea, Elisheba. ¿Ok? Y de ahí viene la versión griega, Elizabeth significa el Dios de las siete, o también significa el Dios del juramento. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando tú repetías siete veces a algo, lo estabas prácticamente jurando. ¿Ok? Y ya te voy a poner unos ejemplos para que lo puedas entender mejor. ¿Ok? Cuando leemos ahí, dice, y llegaron los días de Israel para morir, es decir, de Jacob. ¿Ok? Cuando ya estaban en Egipto. Y llamó a José, su hijo. ¿Ok? Y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Bueno, tendría que explicarte qué significa poner la mano debajo de mi muslo. ¿Sabes o no sabes? Mira, hacemos algo interesante. Yo generalmente no digo cuál va a ser el siguiente video de la próxima semana, pero me estoy animando a decirlo. La próxima semana te voy a sacar el misterio de la mano debajo del muslo. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Te gusta o te gusta? ¿Qué significa poner la mano debajo del muslo? Te lo voy a hacer. ¿Ya? Te lo voy a hacer. La próxima semana, Dios mediante, God's willing, te voy a hacer el video del misterio de la mano debajo del muslo. Porque no es la única vez que la Biblia lo pone aquí. ¿Te acordás cuando Abraham va a buscar la esposa a su hijo Isaac? Le dice a su criado Eleazar, me parece. Júramelo, pon la mano debajo de mi muslo y júramelo que no vas a tomar una hija de las cananeas para mi hijo Isaac. ¿Te acordás? ¿Qué significa poner la mano debajo de mi muslo? Claro que si tú no eres judío no lo vas a entender, pues. ¿Qué? Pero te lo voy a hacer. ¿Qué te parece? ¿Ya? Bueno, y dice, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia. Y en verdad te ruego que no me entierres en Egipto. ¿Ok? Porque ya sus días estaban acabando y ellos estaban en Egipto. Debido a la hambruna que había habido en la tierra de Israel, se vinieron con toda su familia a habitar en Egipto, ahí donde José era como vice faraón, algo así. Mas cuando durmiere, mira esa palabra, mas cuando durmiere, él sabía la diferencia entre los que duermen esperando en la venida del Mesías, que no están muertos. ¿Ok? Mas cuando durmiere con mis padres, llevarme haz de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Es decir, en la cueva de Macpelá, me parece que es la que había comprado Abraham. ¿Ok? Y él respondió, yo haré como tú dices. Y él le dijo, dímelo siete veces. ¿Vive? Le dijo, dímelo siete veces, es decir, júramelo, porque de ahí viene la palabra. ¿Ok? La palabra Shabba, que significa hacerse siete veces o decirlo siete veces. ¿Ok? En otras palabras, jurarlo. ¿Ok? Y él le dijo, júramelo. Y él le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Ya tú puedes leer toda la historia ahí. Al día siguiente llama a sus hijos Efraín y Manasés y los bendice. La mano cambiada. Y los hijos de José, ¿verdad? Efraín y Manasés. Pero esa palabra, jurar, viene de la 76.50. Shabba. ¿Ok? Que significa hacerse siete veces uno mismo o decirlo siete veces uno mismo. Que significa jurarlo. ¿Ok? Y él le dijo, Shabba. Júramelo. Y él se lo juró. ¿Y te acuerdas que hace un ratito te enseñé la 76.55? ¿De dónde venía la 76.50? Perdón, 76.51. ¿Ok? ¿Te acuerdas? Bueno, la 76.51 es qué cosa? Shabba, que significa siete. Cuando juntamos la 4.10 con la 76.51 tenías el Shabba. Elisheba. ¿Ok? El dios de las siete. Pero ahí está. La 76.51 viene de jurárselo de la 76.50. Claro, yo entiendo que tú en el lenguaje español estás más perdido porque esto no se ve en el lenguaje español. En el lenguaje castellano, de Castilla, ¿no? En el que hablamos nosotros. No lo podemos percibir. No se ve ahí. ¿Qué tiene que ver el número siete con jurar? No tiene absolutamente nada que ver el uno con el otro. Pero cuando tú lo estudias en su etimología y en su hermenéutica, ¿verdad? Cuando tú lo estudias en su hermenéutica, que es lo que estudiamos nosotros, cómo se usa la palabra, cómo lo usan los otros autores, en qué otros libros también se usa y cómo se describe. Entonces, ahí, de su original, la 76.50 y la 76.51, Shabba, Ansheba, jurar o siete. Entonces, ahí sí lo puedes entender. Entonces, ahí podrás entender el dios de las siete, Elisheba, el dios del juramento, Elizabeth. ¿Verdad? ¿Me sigues o no me sigues? Ya. Yo sé que tú eres mejor que yo. Tú entiendes mejor que yo. El Espíritu Santo te bendice. ¿Ok? Ahora. ¿Qué decía? Vamos a ver otro. ¿Ok? ¿Qué decía en el libro de Apocalipsis? Escribe un libro. Lo que ves. Y envíalo a las Sheba. Ahí está la palabra griega. ¿No? Eptos. Siete iglesias. A Éfeso. Esmirna. Pérgamo. Teatira. Sardis. Filadelfia. Y la Odisea. ¿Verdad? El dios de las siete. ¿Quién es ese dios de las siete iglesias? Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Dice Juan. ¿Verdad? Este no es Juan el Bautista. A él ya lo habían decapitado. Este es Juan, uno de los hijos de Cebedeo. ¿Ok? A su hermano Jacobo. Ya también le habían cortado la cabeza. Pero este Juan es el que está exiliado en la isla de Patmos. Y escribe aquí en el Apocalipsis. Que decía. Escribe un libro. Lo que ves. Y envíalo a las siete iglesias. A Éfeso. Esmirna. Pérgamo. Teatira. Sardis. Filadelfia. Y la Odisea. Al dios de las siete. ¿Verdad? Al dios del juramento. Y al volverme. Vi siete candelabros de oro. ¿Y tú sabes lo que son los candelabros? ¿Para qué se usaba? Antiguamente en el templo el candelabro era ¿qué cosa? El portador de la... ¿De qué? El portador de la... De la luz. Pues. El candelabro significa el portador de la luz. Yo sé que acá hay mucha gente que está aprendiendo esto. ¿Ok? Entonces, por eso es que tipifica a la iglesia como la portadora de la luz. ¿Ok? Jesús nos enseñó a nosotros que seamos luz. Que seamos sal. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Ok? En la iglesia. Por eso es que la iglesia, para que el mundo ande en tinieblas, ¿qué va a pasar con la iglesia? La iglesia tiene que ser removida. ¿No? Por eso es que enseñan en el tesalonicenses que el anticristo todavía no se puede manifestar a menos que eso que lo detiene sea ¿qué cosa? Se ha quitado de en medio. ¿Y qué cosa es eso que lo detiene? Pues es la iglesia. ¿Ok? Cuando la iglesia sea quitado de en medio, entonces recién empezará a reinar el anticristo. Mientras la iglesia esté en medio, no puede. Porque tú oras y el anticristo se tiene que ir. En el nombre de Jesús, el anticristo se va. Que tu suegrita ore en el nombre de Jesús y el anticristo se va. ¿Me entiendes? No puede. Pues. Contra el poder del Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene que ser removida para que recién pueda operar el espíritu del anticristo que ya estaba en operación desde el tiempo antiguo. ¿Ok? Y al volverme vi siete portadores de luz de oro. Que es la iglesia, las iglesias. Y en medio de los portadores de luz vi a uno semejante al hijo del hombre. Que era el que le hablaba, que era el dios de las siete, el dios del juramento. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Ok? Y dice, en medio de los candelabros, es decir, en medio de los portadores de luz, en medio de las iglesias, ahí vi a uno semejante al hijo del hombre, Cristo Jesús. ¿Ok? Al dios de las siete. Ahora, en Mateo, ahí en su genealogía, dice algo bien interesante. Leámoslo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce generaciones. Es decir, ¿cuántos siete hay ahí? En catorce hay dos siete, ¿verdad? Y desde David hasta la deportación a Babilonia hay catorce generaciones. Ahí hay dos siete más. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo hay catorce generaciones más. ¡Mira! Es decir, dos siete más, dos siete desde Abraham hasta David, dos siete desde David hasta la deportación de Babilonia y dos siete desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. Es decir, ¿hay cuántos? Seis siete. ¿Ok? Seis siete. Tú sabes que seis es el número del hombre. ¿Ok? Porque Dios creó al hombre en el sexto día. ¿Ok? Y el siete es el número divino, es el número de Dios, el Dios de las siete, el Dios de la plenitud. ¿Ok? Cuando todo está ya completado, cuando todo es fulfillment. ¿Verdad? Entonces hay seis siete, es decir, el hombre divino ahí en Cristo Jesús, el Dios del juramento, el Dios de las siete. ¿Ok? Ahora, si nos vamos al Deuteronomio, dice, mirad, yo he dado la tierra en vuestra presencia. Entrad y poseed la tierra que Yahweh shabá a vuestros padres. ¿Ok? Abram, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su simiente. No dice simientes, porque es una sola. Y eso lo explica muy bien el libro de Hebreos. A su simiente, es decir, a una sola simiente. ¿Ok? Que es la simiente de Abram después de ellos. ¿Por qué? Porque cuando Noé divide toda la tierra, a Shem, a Sem, le toca la región de Israel. ¿Pero qué pasó? Canán se agarra la tierra que le pertenecía a los semitas. ¿Verdad? Entonces, Abram, siendo de la descendencia, a través del linaje de Arfazac, hijo de Sem, Abram, siendo semita, Dios lo escoge y le dice, sal de tu parentela, que te voy a llevar a la tierra que le prometí a tus padres. ¿Ok? Que se la había agarrado Canán. Entonces, cuando tú ves toda la historia del Génesis y el Éxodo, encontrarás como Dios opera a través de la vida de Abram para darle la tierra a los semitas que les pertenece a ellos. ¿Ok? Por eso es que dice, mirad, yo he dado la tierra en vuestra presencia. Entrad y poseed la tierra que Yahweh Shabá, el Dios del juramento, el Dios de las siete, a vuestros padres, Abram, Isaac y Jacob. ¿Qué les daría a ellos y a su única simiente después de ellos? Por eso es que lo llama pues a toda su descendencia. ¿Verdad? Como una sola simiente. Ahora, en los días de Josué, ahí vemos otro detalle. Y al séptimo día, ¿verdad? Al séptimo día, hablando de la ciudad de Jericó, se levantaron cuando subí el alba y dieron vuelta a la ciudad de Jericó de la misma manera como ya le habían dado anterior veces. ¿Ok? Siete veces. Solamente en este día dieron alrededor de ella siete veces. Porque acuérdate que le daban una vuelta por cada día. Le dieron seis vueltas. ¿Ok? Ahí está otra vez. Seis, el número de hombre. Pero en el séptimo día, ya no le dieron una vuelta. En el séptimo día le dieron siete vueltas. El Dios de las siete, pues. El Dios del juramento, que esa tierra que Dios le había jurado desde los días de Noé, a través de Sem, a través de Arfazac, a través de Abram, que le había jurado a sus padres. Entonces, se los había dicho a través del juramento, porque él es el Dios de las siete, ¿verdad? Entonces, en los días de Josué se cumple. Dale siete vueltas a la ciudad de Jericó y ahí sonarán esas trompetas y la ciudad de los muros de Jericó caerán. Porque él es el Dios de las siete, que ya se lo había jurado, ya se lo había hecho Shabá a sus padres. Entonces, ahí en ese día se completa, pues, el juramento, ¿verdad? Fíjate cómo opera el Elohim Yahweh. Todo lo que él dijo, lo hará. Como dice el profeta Habacuc, me parece dos, tres, si no me equivoco. Aunque la visión tardare, espérala que llegará. Si Dios te prometió algo, espéralo. Aún así tus circunstancias digan que no. Aún así el médico diga que no. Aún así el IRS te diga que no. Tú confía en que el Señor lo va a hacer. Ahora, porque esto me será como las aguas de Noé. Hablando del diluvio. Que juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Que Shabá, el Dios de las siete, el Dios del juramento. Que Shabá, que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así que no te preocupes que Dios no va a inundar como en los días del diluvio la tierra otra vez. La tierra no va a ser destruida por un diluvio. Ahora va a ser destruida por fuego. En los días del apocalipsis. Pero por agua al menos no. Así he hecho Shabá, que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Pero acá hay un detalle del Dios de las siete. Porque esto me será como las aguas de Noé. ¿Y quién era Noé? Bueno, el octavo predicador de justicia. Pero si tú lo ves en palabra, palabra sot, ¿ok? Palabra sot, nivel espiritual, que solo te da el entendimiento del Espíritu Santo. Noé salvó a cuántos? Noé, un justo. Porque acuérdate que Noé was a preacher of righteousness. Predicador de justicia. ¿Ok? Como lo dice en Pedro. ¿Ok? Segundo de Pedro 3.5 me parece. Por ahí anda. Noé, el octavo predicador de justicia. Pero Noé cubrió a cuántos? Noé cubrió a siete. Porque se salvaron del diluvio. Es decir, un justo, míralo en palabra sot, un justo cubriendo a siete. ¿Ok? A través de un solo justo se salvaron siete. A través de Noé se salvó sus tres hijos, las esposas de sus hijos. Ahí hay seis. Y su esposa, siete. Es decir, un justo cubrió a siete. Y esa es la figura de Cristo. Pues un justo, Jesucristo, cubriendo a siete iglesias. Que ya lo vimos. Las siete iglesias. ¿Por qué? Porque él es el Dios de las siete. Pues el Dios del juramento. Y alaba lo que no es de cobre. ¿Ok? Porque esto me será como las aguas de Noé, del octavo predicador de justicia. Que Shabba, que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he hecho, así he jurado, así he hecho Shabba. ¿Ok? El Dios de las siete. Que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. ¿Ok? Yahweh, Shabba, es decir, por la gloria de Jacob, la gloria de Israel. No me olvidaré para siempre de tus obras. Se lo promete a Israel a través del profeta Amos. ¿Ok? Israel es la niña de sus ojos. ¿Ok? Y no te confundas con que es una mujercita como si fuera tu hija. No, es la niña, la parte del ojo. ¿Ok? La niña de su ojo. No te metas con Israel. ¿Ok? Bendeciría el que te bendiga y maldez. Ideal que te maldiga. ¿Ok? Tampoco creas que la iglesia ha reemplazado a Israel. ¿Ok? La iglesia tiene distintas promesas que Israel. Como dice Romanos 11.25, Israel ha entrado en una ceguera parcial hasta que la plenitud de los gentiles sea entrado en el cielo. Entonces Israel va a entrar en su despertar. ¿Ok? Y todo, todo Israel será salvo. Dios no ha terminado con Israel. Por eso es que se reservó a Moisés, que es la ley, y se reservó a Elías. ¿Ok? Y eso lo vimos en el misterio de la transfiguración. Cuando Jesús se transfigura se aparece Moisés y Elías. Porque Dios no ha terminado con Israel. ¿Ok? Primero la iglesia tiene que ser removida. Entonces Dios va a volver a trabajar con Israel. ¿Ok? Yahweh, Shabbat, por la gloria de Jacob. La gloria de Israel. No me olvidaré para siempre de todas tus obras. ¿Correcto? Ahora, en el libro de Hebreos, mucha gente piensa que Pablo fue el que lo escribió. Pero la verdad, yo creo personalmente que no lo escribió Pablo. Si tú me preguntaras, yo me inclinaría que lo escribió Apolos. Porque por ahí dice Pablo, ¿no? Yo planteé, pero Apolo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Apolo era un hombre bien estudiado de las Escrituras. Entonces, yo me inclino a pensar que fue él. ¿No? Porque también en el libro de Hebreos, capítulo 2, dice que nosotros que hemos recibido la palabra por parte de otros. ¿Verdad? Y Pablo, Pablo recibió la palabra de parte de Dios mismo. ¿Ok? ¿Te acuerdas cuando se cae del caballo y la luz le habla que es Jesús? ¿Quién eres? Bueno, yo soy Jesús al que tú me persigues. Entonces, Pablo recibió la palabra directamente de Elohim Yahweh, ¿no? En Cristo Jesús. Pero Apolos no. Entonces, ahí dice en el capítulo 2 que nosotros que hemos recibido la palabra por otros. Entonces, no fue Pablo. Pero, ¿quién lo haya sido? ¿Ok? Probablemente Apolos. Y si no, bueno, no sé. Yo tampoco lo sé todo. Porque los otros, por cierto, sin Shabá, sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Hablando de los sacerdotes de la tribu de Leví. ¿Ok? Los hijos de Aarón. Esos, desde que empezó el sacerdocio arónico, con el primer sacerdote, Aarón, hasta el último sacerdote. ¿Te acuerdas quién fue el último sacerdote? Fue, legalmente, fue Juan el Bautista. Pero en esos días estaba Caifás, allá en el templo. Porque esos eran una generación de víbora. Eran unos corruptos. Pero el sacerdote legítimo de esa orden sacerdotal de la octava, que debía estar ejerciendo la función en el templo, era Juan el Bautista. Por eso es que en esa semana Jesús va y lo busca. Al legítimo sacerdote de la octava orden sacerdotal de Abías, que le tocaba fungir esa semana, era Juan el Bautista. ¿Verdad? Porque los otros sacerdotes, por cierto, sin Shabbat, sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Porque en ese tiempo se designaba al sacerdote con esas tres cosas. ¿Verdad? Cuando vimos el misterio del aceite de la unción, ahí me parece que te lo explico en detalle. Esas tres cosas tenían que cumplirse. ¿Verdad? El padre designaba al hijo y decía, este es mi hijo amado. Después el hijo tenía que sumergirse en el agua, es decir, siendo bautizado. Y después le ungían con aceite, el aceite de la santa unción, ¿verdad? Sobre su cabeza. Esas tres cosas tenían que cumplirse para que el hijo llegara a ser sacerdote y que sirva en el templo. Pero esas tres cosas también se dieron en Cristo Jesús. Se abren los cielos, mira, se abren los cielos y se escucha la voz del padre que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A Eloit. ¿Verdad? Y después es bautizado en las aguas, ¿verdad? En la región de Betarrabá, a la región del Jordán. Y adivina, perdón, este, ¿te acuerdas cuál es la tercera? En el sacerdocio terrenal le ungían con el aceite de la unción, pero a Jesús no lo ungieron en el aceite de la unción, porque su sacerdocio, ¿qué pasó? No era terrenal. Su sacerdocio era celestial de la orden de Melquisedec, de Melaxadik. Entonces él tenía que ser ungido desde el cielo. Pero, ¿y qué pasó? Se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y lo unge, porque su unción es celestial, no es terrenal. Es un sacerdocio superior, ¿me entiendes? Y eso ya lo hemos estudiado varias veces en el misterio de Melquisedec o también ahí en el misterio de la santa unción. Ahí están más en detalle. Porque los otros, por cierto, sin juramento, es decir, sin Shabá, fueron hechos sacerdotes, los hijos de Leví. Ahora, presta atención. Más este, ¿ok? Hablando de Cristo Jesús, más este con Shabá. Shabá, escucha, con Shabá, con juramento, porque es el Dios de las siete, el Dios del juramento, por el que le dijo, Shabá Yahweh, juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y alábale que no es de plata, ¿ok? Shabá Yahweh, juró Yahweh, el Dios de las siete, el Dios del juramento, y no se arrepentirá. Lo dice en el libro de Hebreos. Tú eres sacerdote eternamente, sacerdote para siempre, según el orden de Melak Sadik, del rey de justicia, ¿ok? Hablando de Cristo Jesús. Entonces, ¿de dónde lo había sacado el escritor a los hebreos, el 721? ¿De dónde lo sacó? Porque acuérdate que el escritor de los hebreos, la carta a los hebreos, era bien educado, ¿ok? ¿De dónde lo saca? De los salmos. El 114, Shabá Yahweh, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿ok? Del salmos 114, de ahí lo saca, ¿ok? Shabá, el Dios de las siete, aquí te voy a explicar de qué se trata todo este video. Shabá Yahweh, el Dios de las siete, el Dios del juramento, hizo Shabá y no se arrepentirá, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿ok? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque acuérdate que Melquisedec no tenía padre, no tenía madre, no tenía principio de días, ni fin de vida. Permanece sacerdote para siempre, ¿verdad? Eso ya lo hemos estudiado muchas veces, entonces tú pensarás, ¿a quién era este? Bueno, ese es el título que se le da al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdocio celestial de nuestro Señor Jesucristo es el que no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio de días, no tiene fin de vida. Permanece a sacerdote a perpetuidad para siempre, ¿ok? Entonces, Shabá Yahweh, ¿y te acuerdas que la palabra Shabá significaba hacerse siete veces, ok? O decirlo siete veces, eso es lo que significaba jurar. Entonces, aquí yo te pregunto, ¿cómo es que Elohim Yahweh, Shabá, que su hijo Yahoshua, Jesucristo, Jesús, es sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec? Tuvo que decirlo o hacerse siete veces, ¿verdad? Porque jurar es hacerse siete veces uno mismo, porque ya te enseñé la palabra 7650, Shabá, y la 7651, Shabá, que significa jurar o significa siete, ¿ok? Entonces, yo te pregunto, ¿cómo es o cuándo fue que Elohim Yahweh juró que su hijo Jesús, Yahoshua, es sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec? ¿Dónde es que él mismo se hizo siete veces? ¿En qué parte? ¿Dónde está la prueba? ¿Cómo es que Yahweh, Shabá, jura que su hijo es sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec? ¿Dónde lo dijo? ¿En dónde el padre se hizo siete veces? ¿Quieres saber? Bueno, acá está. En Isaías, mira, y brotará un retoño del tronco de Isaías y un vástago de sus raíces dará fruto y reposará sobre él. A ver, cuenta. Espíritu de Yahweh, uno. Espíritu de sabiduría, dos. Espíritu de inteligencia, tres. Espíritu de consejo, cuatro. Espíritu de poder, cinco. Espíritu de conocimiento, seis. Y Espíritu del temor de Yahweh, y alábale que no es de oro. ¡Gloria sea su nombre! ¿Por qué? Porque Juan 4, 24 dice bien claro que Dios es espíritu y que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Ok? Entonces, a través del profeta Isaías, capítulo 11, dice, y brotará un retoño del tronco de Isaías, es decir, el padre del rey David, y un vástago, es decir, un vástago de sus raíces dará fruto. Y hablando de Cristo Jesús, y reposará sobre él. Espíritu de Yahweh, uno. Espíritu de sabiduría, dos. Espíritu de inteligencia, tres. De consejo, cuatro. De poder, cinco. De conocimiento, seis. Y de espíritu del temor de Yahweh. Ahí están los siete espíritus. Porque él es el Dios de las siete. ¿Ok? El Dios de las siete iglesias. ¿Ok? El Dios de los siete espíritus que reposan en nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo es que Elohim Yahweh, Shabbat, el Dios de las siete, juró que Jesús es sacerdote para siempre según la orden de Melquisede? ¿Cuándo es que él se hizo siete veces a sí mismo? ¿Cuándo lo juró? Cuando le puso los siete espíritus ahí a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Alábale. El Dios de las siete o el Dios del juramento. ¿Ok? Si Dios no dijo, confía que él lo hará. ¿Ok? Haz conmigo esta oración si tú nunca has aceptado a Jesús como el Señor de tu vida y lo quieres aceptar en este momento. En este momento que tú haces esta oración, tú vas a pasar de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ok? En este momento tú vas a pasar de muerte a vida. ¿Ok? Abba Elohim Yahweh. Creo en ti y que tú me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, el Mesías. Yahshua Hamashiach. ¿Ok? Ya tú sabes, si no puedes disparar como yo, cárgame la bala. Pues me haces un like y un share. Y nos vemos en el siguiente video. ¿Qué va a ser? Ya te dije, ¿ah? El siguiente, yo generalmente no hago esto, pero no sé por qué lo estoy haciendo. El siguiente va a ser el misterio de la mano debajo del muslo. ¿Y qué significa? ¿Ok? Un abrazo, mi brother, my sister. We love you. ¡Séla! ¡Séla!